Y en UF, agradecemos infinitamente la visita de nuestros hermanos del Perú y el mundo, esperándolos siempre en el Cusco a nuestros artistas del Inti Raymi 2013. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la Universidad Austral, Universidad Global, Instituto Superior Tecnológico Ica Camaro, Instituto Superior Tecnológico Privado Antonio Lorena, el predicador de la ciudad de Lima. Gracias, Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, Dirección Regional de Salud, E-Salud, Cruz Roja Internacional, Seda Cusco, CELIF, Servicio de Limpieza Pública, Asobel Perú, Cuarta Región del Instituto de Defensa Civil, Indes y Cusco, Poder Judicial, Ministerio Público.